Hola, buenos días, ¿qué está todo desde la última vez? Bien, me alegro, sí, sí, yo muy bien, no te preocupes Bueno, como supongo habrás venido aquí por un corte de pelo, no me imagino Sí, lo ves como me suponía No, 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 tranquilo, la ficha esa que hiciste ya está registrada de la última vez que viniste Y ya se ha quedado guardada ahí para siempre Así que por esa parte no te preocupes Y lo de pedir cita, te digo, ahora mismo tenemos un hueco Tenemos un hueco ahora mismo para cortarte el pelo Así que si tienes, o sea, si te apetece y tienes tú también un hueco Podemos pasar para cortarte el pelo, pero te digo, no hay ningún tipo de prisas Y si te apetece podemos, sí, pues adelante ¿Ya tienes algún tipo de idea de corte de pelo? Que si quieres te puedo recomendar yo unos, que tengo un papel, no, que tengo una hoja bastante larga Con muchísimos cortes de pelo, uno en cresta, uno en pelo largo, tengo muchísimos Así que si la saco No, ya tienes una idea No, ya tienes una idea Para ver, cuéntame Vale, sí Ah, vale, sí, 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 ya sé cuál me dices Es el corte pelo me han pedido mucho Y teniendo en cuenta la forma de tu cara Te va a venir perfecto Y algún tipo de tinte así A ver, tu pelo es muy claro O sea, es muy clarito Y cualquier color va a pegar bien O sea, se va a poner bien O sea, se va a teñir el pelo muy bien Porque tu color es muy, es muy claro Entonces si es oscuro se va a quedar más tiempo Y si es algo más claro va a pegar igual de bien en el pelo Va a adherir, ¿no? Igual de bien Pero va a durar menos Pero entonces, ¿quieres tinte? No, no quieres tinte Voy a estacharla para nada Pero bueno, es perfecto A empezar voy a desenredarte el pelo Porque a ver, tú no lo tienes No lo tienes muy, muy largo Pero lo tienes suficiente para que haya algún que otro enredo Así que voy a desenredártelo con este picnic Esto se podía considerar como un instrumento Mira, escucha Estos suenan Los que vienen siendo Los graves O sea, los graves Y estos son Los graves Y son más cortos Y están más separados Y los agudos Pues son más finitos Y están más juntos También tiene que ver La longitud De el Pues del palo No sé cómo se llama esto ahora mismo Pero esto es un palito Vamos Bueno, vamos Y empieza a desenredártelo La verdad es que no tienes que ser enredos Y te quería preguntar si utilizas algún tipo de shampoo o acondicionador Porque no tienes que ser enredos A lo ves, sabía Es que está súper bien el pelo Está súper bien Bueno, el pelo ya está suficientemente desenredado Y ahora lo que te voy a echar va a ser este agua de rosa Y ahora es que va a ayudar mucho al pelo A que te crezcas más rápido A que se denutre más Esto es perfecto para el pelo Vale Vale, te voy a echar pues Un poquito Un poco Tampoco mucho más Así Ya lo tienes bastante Bastante bien El pelo Voy a coger otra vez el peine Y vamos ahora pues a extender todo el agua Para que se coge bien el pelo Y se pueda cortar muy bien Vale, ya está O sea, ya está Es así de rápido Ahora solamente falta pues cortar Bueno, aquí tengo mi famosa tijera La amarilla Que está corta muy bien el pelo Así que tranquila Aquí voy a hacer Tu pelo una hora de verte Vale, vamos a empezar a quitar Un poquito de flequillo Porque me habías dicho Y vamos a ir Quitando también por arriba Y ya también pues por los laterales Justo ¡Suscríbete! Bueno, si te estás relajando mucho Y tienes ganas de cerrar los ojos O inclusive dormirte tranquilo Que esto tiene que ser para relajarse El cortarse el pelo Tiene que ser para relajarse Y para disfrutarlo Así que si quieres cerrar los ojos No pasa nada Un poquito más de agua de rosas La verdad es que este sonido es muy agradable Al menos a mi el sonido Del agua de rosas Me gusta mucho Bueno Y otra vez con el peine Voy a esparcir otra vez el agua de rosas Y ahora pues Lo que tengo que hacer Es con el peine Ir cogiendo poco a poco el pelo Y luego ya se corta con las tijeras Bueno Y como los de aquí Somos unos brazos Los podemos hacer A dos tijeras Intercambio de tijeras Y ahora pues Ya queda muy poquito, es cortar unos pelitos que quedan por aquí, y también por, a ver, por aquí. Voy a cortar estos últimos, y ya está. Ya ha quedado perfecto. Bueno, y ahora simplemente me queda peinarte, porque el corte de pelo en sí ya está hecho. Así que esto va por aquí. Y ya está. Bueno, ¿y qué te parece? Lo ves, te decía que te va a quedar muy bien. Ahora simplemente tienes que pasar por caja, o sea, es aquí, o sea, ahí a la derecha tienes una puerta, la abres, ¿no? Bueno, pasas y está justamente ahí la caja. Así que pasas por ahí, te cobran, que la verdad es que es muy barato, creo que te sale a 10 euros. Así que pasas por ahí, lo pagas y te esperamos otra vez a que vengas. Adiós. Y ya está. Y ya está.